Gracias, presidenta, diputadas y diputados. El autor Bernard Trufaut habla sobre su condición de persona sorda y él señala y manifiesta que él no es consciente de su condición. Hasta el momento en que está reunido, por poner un ejemplo, viendo la televisión con otros pares, y estos empiezan a reír y él evidentemente no entiende la emisión de lo que está sucediendo ahí. Él ejemplifica este caso como el caso más concreto y más palpable de una realidad que se presenta todos los días en este estado y es la exclusión social de las personas que tienen esta condición. Quiero agradecerle a Lorena Esmeralda Barajas Salazar, quien me escribió por WhatsApp y me invitó a su casa a conocer una problemática que si bien es cierto aquí le hemos hablado, le hemos platicado, realmente nos falta mucho para poder hablar de que Nuevo León. Un estado moderno es un estado moderno es aquel estado donde verdaderamente todas y todos los ciudadanos no solamente son vistos iguales ante la ley, todas y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos plenos para poder disfrutar de lo que es nuestro estado, nuestros espacios abiertos, en general de lo que puede un ciudadano tener. Ella me habló sobre una problemática que tiene que ver con la exclusión social que se da en los eventos culturales. En los eventos culturales, primero que nada por condiciones de seguridad, es muy complejo para algunas personas que tienen algún tipo de condición poder acceder a estos eventos. Y en el caso concreto de las personas con la condición de sordo, simple y sencillamente no pueden experimentar lo que es un concierto, por decirlo así, porque no hay las herramientas que se han desarrollado en otros lugares del mundo. Hoy nos acompañan también el licenciado Rafael Salafranca Pérez, presidente de Viendo Te Entiendo, la Adriana Gutiérrez Cirlos Díaz Mercado, vicepresidenta de Viendo Te Entiendo, y Sofía Salafranca Pérez, fundadora de Viendo Te Entiendo. El día de hoy ellos han estado hablando con los medios de comunicación, les han llevado un chaleco, se han puesto un chaleco, algunos diputados ya se pusieron un chaleco, que tienen la cualidad de poder generar la inclusión social para las personas con esta condición. Ellos pueden acudir a un evento cultural, evidentemente con una zona de seguridad que tiene que ser resguardada, pueden participar de la experiencia sensorial de estar en un evento masivo, incluidos total y completamente en la sociedad, pero sobre todo, tienen la posibilidad de palpar el sentimiento de verdaderamente ser parte de una sociedad que la verdad, creo que en la mayoría de los casos por ignorancia, simple y sencillamente los excluye. Por no saber comportarse, simple y sencillamente los excluye. Pero finalmente nosotros no estamos aquí para juzgar a la sociedad. Nosotros estamos aquí y fuimos elegidos como funcionarios públicos para juzgar, procurar y evaluar, en este caso, a los gobiernos y particularmente al gobierno del Estado. Lo que les planteo el día de hoy aquí es una acción noble, pero que sobre todo nos pone en condiciones de modernidad. Nos permite que ciudadanas y ciudadanos tengan derechos plenos y que tengan el mismo derecho que tienen las personas de hacer deporte, el mismo derecho que tienen las personas a vivir, el mismo derecho que tienen las personas a la salud, como el mismo derecho que tienen las personas a la inclusión cultural. Adicional a que por eso se vota un presupuesto que es público, que se erige con recursos públicos, que tienen que ver con el desempeño y la función de los ciudadanos que otorgan y aportan dinero a estos recursos públicos para beneficiar a las y los ciudadanos que son, evidentemente, el público, aunque se considere como un tema cultural. En Nuevo León hay más de 800 mil personas con discapacidad que tienen derecho a disfrutar su vida como todos los demás. Para hacerlo, el Estado y la sociedad deben de llevar a cabo acciones afirmativas para que estos puedan nacer, crecer y vivir en un entorno que le permita participar plenamente en la vida política, económica, social y, como es el caso particular, cultural. Estos últimos veces hemos visto que el gobierno estatal ha llevado a cabo una serie de eventos culturales, musicales que ha contado con una gran afluencia. El día de ayer simplemente la macroplaza lucía abarrotada. Desafortunadamente, hasta ahora, las personas con la condición de sordo no han podido acceder a este tipo de eventos. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque no está la infraestructura adecuada ni planteada para hacerlo. Los chalecos que están el día de hoy aquí son una herramienta de las muchas herramientas que podemos encontrar para facilitarle las vidas a las personas que tienen algún tipo de condición. Y por eso, el día de hoy, compañeras y compañeros, les pido respetuosamente y les doy a leer el acuerdo. La 76ª Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León acuerda emitir un respetuoso exhorto a los titulares de los 51 municipios del Estado para que en el ejercicio de sus facultades se adecue la normativa en materia de espectáculos públicos a fin de que se observe el principio de inclusión de personas con alguna condición y se promueve el uso de dispositivos sensoriales para personas con la condición de sordo en los espectáculos musicales y se integra en los escenarios un intérprete profesional de lengua de señas mexicanas. Asimismo, para que la difusión previa del evento se realice utilizando audiovisuales con interpretación de la lengua de señas mexicanas, gráficos y descripción gráfica para los narradores de voz. Compañeras y compañeros diputados, todos, sin excepción, hemos visto un video viral donde hay personas que escuchan por primera vez. Todos, y lo compartimos, nos emocionamos y generamos una empatía. Hoy lo que les vengo a plantear es algo muy sencillo, pedirle al gobierno del Estado y a los municipios que valoren, sobre todo en estos grandes espectáculos que se están dando, el rentar, conseguir o comprar estos chalecos ultrasensoriales, pero adicionalmente generar una política pública real de inclusión de las y los ciudadanos de Nuevo León que tienen alguna condición. Adicional a este punto de acuerdo, he presentado un paquete de iniciativas que espero cuenten con su apoyo, porque insisto, una sociedad moderna no es la que tiene la mejor infraestructura, los mejores aeropuertos, la mejor carretera. No, una sociedad moderna es en la cual todas y todos podemos andar con la calle, con el ejercicio pleno de todos y cada uno de nuestros derechos. Aunque eso sea algo tan simple para nosotros como ir a un concierto, pero que para otros y otras, simple y sencillamente, no tienen esa posibilidad. Gracias, presidenta. Les pido que si es posible se voten en este momento.